Bien, lo decíamos, saldo negativo porque River ganaba 2-0 contra Arsenal, la victoria parecía cercana y hasta segura por cómo venía el trámite, pero hubo empate. Esto ya había sucedido en el ciclo de Gallardo, por ejemplo también contra Unión de Santa Fe. Cabenay con el gol, se había desviado en Cholito Simeone, el centro Castro y el manotazo, Driuzzi el gol, cuando el gordo Driuzzi no era el actual en cuanto a importancia. Estamos en el 8 de marzo del 2015, Montero, Gamba y gol de Unión. Bien, viene el reloj, iban casi 10 del segundo tiempo, esta es una reiteración del gol de Gamba y finalmente Malcorra con este lanzamiento venenoso para el gol del Tatingue que terminó rescatando una igualdad en su visita al Monumental cuando el 2-0 no fue un buen resultado para Gallardo. Igual no está nada mal, ¿no? Ponerse en un partido de fútbol 2-0 arriba. Piti Martínez, Casco, Iván Alonso y gol frente a Sarmiento. Estamos ya en abril del 2016, el oriental que convertía. Veremos a Milton Casco, hoy lesionado en acción. Arrancó el contraataque, abrió para Piti Martínez. El centro va llegando Tabaré Viudés. La consigue Tabaré, el uruguayo en medio. Y quien había acompañado, el que había iniciado, es el que dio el pase, Milton Casco, con su remate al gol. River parecía cerca de la victoria por más que faltaba mucho tiempo. Es más, parecía que podía aumentar esa distancia. Sin embargo no fue así porque rápidamente Sarmiento le achicó la diferencia. El centro de Fornari, el gol de Alexis Nis, el gol del equipo de Junín. La historia para el verde vestido de blanco estaba 1-2. Y luego en el final del partido, miren el reloj, en el tiempo agregado, Diego Chávez de penal. El uruguayo festejaba por primera vez en el torneo en el empate 2-2. Y otra vez, el 2-0, no terminó siendo buen resultado para Muñeco y sus muchachos. Muchachos, Moreira, Mora, centro, Pelegrino ahí debajo del travesaño y gol de Driuzzi. Implacable Driuzzi. En este lapso, noveno en 14 encuentros para el gordo de gol Driuzzi. Invert con curado, se la regaló a Pitti y Pitti hizo el resto. Y el resto incluye esto, una vaselina de seda por arriba de Pelegrino. El gol del ex Huracán, que está con sobrecarga muscular. Finalmente el que rió último, tras la imagen de Gallardo, fue Arsenal. Y veremos cómo lo hizo, ¿no? La expulsión de Montiel que empieza a cambiar los planes. Y este 2-0 que va a quedar muy lejano. Esta sutileza, esta artesanía de Pitti, va a quedar simplemente como una anécdota. Porque Brunetta juega para Fragapane. Atención. El centro para Zanabria. La llegada de Bogosian. Y el gol de Joaquín. El desahogo, la descarga. Y el arce que se ponía a tiro. Sabía que lo podía empatar. Que había empezado el momento del equipo del viaducto en el partido. Y luego este tiro de esquina. La llegada de Papa. Y la aparición de la inexorable ley del ex. De Jonathan Bottinelli. El gol lo hizo Botti. Y con la inhabil. Finalmente empate entre Arsenal y River. Bienvenido. Bienvenido. Gracias.